El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará Desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán Su paso ya, anuncia el porvenir, de pie cantar el pueblo va a triunfar Millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón Sus manos van, llevando la justicia y la razón Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador